Cambiemos de tema, ¿qué les parece si hablamos de Alfondo Isito y de la historia que está rayando con 30 puntos de rating? Miren, Macarena le reclama a Joel por esta muñequita, por este regalo. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hace? Mejor dicho, lo vemos en la siguiente nota. ¡Ana, Rubia! ¿Qué fue? Esta muñeca no soy yo. Esta muñeca es tu ex. Sí, sí, es la enana cabezona, la chuli. ¿Y? ¿Por qué me la regalaste? No, no, un ratito. Corrección. Yo no te la regalé. Tú pensaste que era tu regalo. Tú me lo quitaste porque dijiste que te gustaba, que se parecía a ti. ¿Y yo qué te iba a decir? ¿Pero qué cosa? Yo justo le iba a botar la basura. Ah, o sea, encima me me regalas tu basura. No, 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 no. Pero si te vi afanada, ¿sabes qué quieres que haga? Si te gusta, quédate. ¿Cuál es ese problema, Rubia? No la quiero. No me interesa. Toma. ¿Y sabe qué? Me llevo mi regalo. ¿Por qué? Oye. Felina, ya. Gracias, señor de Macarena. No se va a molestar. El que da y quita con el diablo se la desquita. Tal vez tiene razón. Fui yo quien la atalanté. Fui yo quien pensó que la muñeca era igualita a mí. Ya, te flaca. No vamos a terminar el año peleados. ¿Te gustó la muñeca, pe? Yo no quería acordarte de la ilusión. Si quieres, te invito un helado para quedar parchís. Dale, pe. No te bote, pe. Oye, ¿y qué vas a hacer con la muñeca? Botarla, pe. La anda allá afuera. Qué envidia, ¿no? Que hace unos meses estabas llorando por ella. Ya lo he pasado pisado, pe, mefren. Y te he de confesar que tú pusiste tu granito de arena para eso. Gracias a tu amistad he superado ese traspe. ¿Quién diría, no? Que nos volveríamos tan patas. Ay, ay, ay. En el amor, ahí sí nos ha ido mal. Tú con tu San Bernardo, yo con la Dalila. Bueno, yo creo que me voy a quedar soltera. ¿Sí? Sí. ¿Y piensas tener chibolos? ¿Chibolos? Sí. Bueno, tengo una amiga que tiene 38 y está soltera, pero le pido a su mejor amigo que la ayude. ¿Quieres mis genes? No. No, ya empezaste, joder. Hice lo malo de ti, pe. Siempre lo único que quieres, lo único que pretendes, es que amarrarme, ¿sí o no? Yo no quiero tu gene, no seas loco. Entonces, ¿qué cosa quieres que piense, pe? Si me invitas a tomar un helado, ¿de qué sigue? El trago. Me metes el flor de ahí de tu amiguita y todo lo demás. ¿Qué cosa quieres que pese, pe? ¿Sé lo que acabo de descubrir? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres que sea el papá de tus hijos? No. ¿Qué? Contigo no se puede hablar más de 20 minutos. Ese es tu límite. Porque a partir del minuto 21 a volverte loco, a fantasear. No, no, no. Tienes que admitir que tu fantasía soy yo, Rubio. Las cosas como son, pe. Ferenzco. ¿Qué cosa? No, no, no. Muchas gracias. Me ha pasado muy lindo. Vamos, papito. Vamos, papito. A tu casa. A tu casa. Ay, Dios mío. Esta pareja promete también. ¿Está buena, no, Berito? Está buena. Te estás sentando en el sillón ahí, precisamente. ¿Se van a molestar por estar haciendo eso? Estamos trabajando. Por exponerme de esta manera. No, la que se pone eres tú porque tú eres la que vienes a mí. Es la que vienes a la del aire. Yo estoy fuera de ahí. Sí, pero este es mi sitio. Tu raya de allá para acá y acá para acá. Entonces, solamente quiero demostrar mi juventud tratando de buscar abrigo y ya la señora con sus calores. Casero, casero. Yo con calor y la señora con casaca de plumas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer trascender? Silencio, no estás con micro. ¿Cómo podemos trascender esta amistad? Ella con frío y yo con calor. Desde hace ocho años que nos conocemos. Tenemos que buscar un punto medio, amiga. De verdad. Tenemos que buscar un punto medio, ¿ya? Tranquila, tranquila. Tranquila, amiga. Yo te quiero y yo siempre estoy contigo, ¿ya? Ya, mamita. Tranquila. Ya quédate acá tranquilita. Escúchame. Vamos a ver... Gracias por ver el video.